En el vídeo de hoy podréis recrear el lookazo que llevó Ana Corbel en la semifinal de la voz. Empezamos colocando una prebase por todo el párpado. Seguimos con el eyeliner, marcamos la salida y rellenamos. Con el otro lado del delineador marcamos para poder difuminar. Ahora vamos a aplicar la sombra líquida plata desde el lagrimal hacia el negro y difuminamos. Con la sombra carbon reforzamos el negro. Volvemos al eyeliner y marcamos a raíz de la pestaña. Y ahora difuminamos. Momento fantasía. Aplicamos Fix Plus Stay Over para fijar el brillo. Ponemos el glitter encima del plata. Llega el momento de las pestañas. Colocamos el pegamento en la misma y aplicamos con las pinzas. Para integrar la pestaña postiza aplicamos nuestra máscara más viral, Makestad. ¡Suscríbete al canal!